Bueno, un partido difícil, ¿verdad? Como todos los clásicos y aparte de lo que no estamos jugando en una semifinal. Pero bueno, siendo conscientes de que son dos partidos y que el domingo cerramos en casa, pero bueno, que también el primer partido es muy importante, ¿verdad? Un partido muy intenso, es un clásico, no deja de ser importante, de ser muy trascendental. Se nos da en una llave semifinal y creo que ambos equipos vamos a darlo todo para sacar un buen resultado a favor. Pues sabemos que los clásicos son partidos distintos y que más motivación enfrentarlos en una semifinal, donde la cual yo creo que desde el primer partido empieza a marcar el rumbo y hacia el objetivo que tenemos. Creo que va a ser un espectáculo bonito. Bueno, tratando de no cometer errores, sabemos ya las virtudes del rival, también sabemos los defectos que tiene el rival, pero lo más importante creo que va a ser que seamos un equipo compacto como estamos siendo y un equipo con personalidad a la hora de tener la pelota. Mucha intensidad, mucho orden táctico, saber manejar los momentos del partido y hacer lo que hemos venido haciendo bien. Bueno, la clave para este partido creo que es venir siguiendo haciendo bien las cosas, como lo hemos venido haciendo. Venimos muy motivados por el título que logramos y pues tenemos que motivarnos aún más con estos partidos en la liga que ya hay seis años de no ganar un título de liga. Yo creo que esta va a ser la motivación de empezar a marcar el rumbo desde el primer partido y qué más hacerlo en un clásico. Yo creo que es otra cosa, totalmente diferente, si bien para nosotros sí es motivante haber logrado un objetivo que queríamos, pero bueno, ahora creo que ya tenemos que cambiar y meternos en el campeonato nacional y asumir el compromiso y la responsabilidad que tenemos para sacar este resultado. Bueno, ya en un clásico creo que todo lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho queda atrás. Es un partido nuevo, más en una llave de semifinal. Y bueno, lo bueno que hicimos ya quedó en eso, quedó en historia. Ahora estamos pensando en lo que está por venir y esta semifinal es parte de ello. Pues confianza, confianza, yo digo que no. Para este equipo creo que tiene que siempre marcar rumbos, donde sea, en la cancha que vayan. Va a ser motivador poder jugar estos partidos y vamos para adelante porque queremos pelear el doblete. Bueno, que siempre, nosotros siempre salimos de la misma forma y creo que la afición sabe que nosotros queremos lograr el campeonato y bueno, vamos a dejarlo todo. Gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos y bueno, vamos a hacer el 100% del esfuerzo para darle lo mejor a ellos. Que nos sigan apoyando de la forma que lo han venido haciendo y que estén conformes a este grupo que va a sacar la casta arriba y pues solamente eso.